Alemania tiene una nutrida lista de asesinos caníbales que se remonta a la Edad Media. Uno de los primeros casos registrados es el de Peter Niers, líder de una banda criminal que en el año 1581 habría confesado un total de 544 asesinatos. Ejecutado en la rueda y descuartizado el 16 de septiembre de ese mismo año, Niers reconoció que devoró 24 fetos de mujeres embarazadas para potenciar sus habilidades de brujo. En 1589, el hombre lobo de Bedburg, Peter Stump, fue detenido y acusado de matar y canibalizar a 18 personas, entre ellas a su propio hijo. Stump confesó bajo tortura que practicaba magia negra desde que era un adolescente, que mantuvo relaciones sexuales con un sucubo enviado por el diablo, y que poseía un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo. Tanto el asesino como el resto de su familia serían torturados y ejecutados de formas atroces el 31 de octubre, poco después de su captura. En agosto de 1921, el carnicero de Berlín, Karl Grossman, habría confesado más de 50 asesinatos después de ser detenido por la policía. Afirmó que no solo devoraba la carne de sus víctimas, sino que la vendía como si se tratase de cerdo, en el terminal de ferrocarriles de Silesia. Grossman se quitaría la vida en la cárcel, mientras estaba a la espera de su ejecución. El 22 de junio del año 1924, Fritz Harman, uno de los asesinos en serie más famosos de la historia alemana, sería detenido por la policía y acusado de haber matado a 24 jóvenes. Harman confesó que abusaba sexualmente de sus víctimas, les arrancaba la tráquea con los dientes, seccionaba su carne y fabricaba embutidos que vendía en el mercado negro o bien los utilizaba para su propio consumo. Sería ejecutado en la guillotina el 15 de abril de 1925 y aún a día de hoy, se cree que la verdadera cantidad de víctimas de Harman superaría las 50. El 20 de diciembre de 1924, un sujeto llamado Karl Denke, sería arrestado tras atacar a un hombre con un hacha, el cual consiguió sobrevivir. Cuando se registró su hogar, se encontraron varios tarros con carne humana y un libro en donde detallaba el asesinato de 42 personas a las que habría devorado entre 1914 y 1918. Dos días más tarde, Denke se ahorcaría en su celda y las autoridades tuvieron que dar por finalizada la investigación. Es en 1976 que un nuevo caso de asesinato serial y canibalismo conmovió a la sociedad alemana y a toda Europa. Joachim Kroll consiguió burlar a la policía durante 21 años y cometió una seguidilla de macabros crímenes sin despertar ninguna sospecha. El viernes 2 de julio de 1976, en un suburbio de la ciudad de Duisburg, ubicado en la región de Ruhr, Alemania Occidental, las autoridades fueron alertadas de la desaparición de una menor de 4 años, llamada Marion Ketter. La niña se encontraba jugando cerca del complejo de apartamentos en donde vivía con sus padres, cuando fue vista por última vez. Varios policías y vecinos del sector salieron en su búsqueda, pero las horas pasaron y no se pudo dar con su paradero. Al día siguiente y mientras la búsqueda continuaba, un sujeto llamado Oscar Müller, que vivía en el 11 de la avenida Fiesenstraffer, se acercó a uno de los policías sumamente preocupado. Afirmaba que las cañerías de su apartamento se habían tapado, la taza de su baño estaba rebalsada de un líquido rojizo y pequeños restos de carne flotaban en el agua. Le preguntó a uno de sus vecinos si sabía algo al respecto, y este le dijo que el bloqueo posiblemente se debía a que había lanzado tripas de conejo por el retrete, pues había sacrificado a un animal con el cual planeaba preparar un guiso. Se comprometió a limpiar las cañerías para que todo volviera a la normalidad, y horas más tarde Müller lo vio lanzando un par de bolsas en el contenedor de basura del edificio. A sabiendas de que el día anterior, una menor de edad había desaparecido en el barrio, sus sospechas se intensificaron y no dudó en salir en busca de ayuda. Cuando los agentes se presentaron en el lugar y revisaron el basurero, pudieron encontrar dos pulmones, dos riñones, un corazón, un hígado y varios metros de intestino, que claramente no pertenecían a un animal. Müller le dijo a la policía que el vecino que había lanzado las bolsas en el contenedor vivía solo en la planta superior y se llamaba Joachim Kroll, de 43 años. Un par de agentes se presentaron en el departamento de Kroll para interrogarle, y este afirmó que se trataba de entrañas de conejo que él mismo había desechado por el inodoro, pero que después de producirse el problema de las cañerías, tuvo que sacarlas y lanzarlas en el basurero del edificio, sin embargo la excusa no los dejó satisfechos. Los policías insistieron en que deseaban inspeccionar el lugar y el sospechoso no puso mayores reparos. Al ingresar a la cocina, vieron un guiso de papas y zanahorias que hervía en una olla. Uno de los agentes removió el contenido con un cucharón y pudo ver una pequeña mano cercenada flotando en su interior. Kroll no tuvo más alternativa que confesar que había secuestrado y asesinado a Marion Keter con la idea de comérsela. Mientras Kroll era puesto bajo arresto, los agentes revisaron con detenimiento la olla en donde se estaba preparando la sopa, encontrando las dos manos y los dos pies de la menor, los cuales parecían haber sido mordisqueados. La cabeza y un par de bolsas con restos humanos fueron halladas en el interior del refrigerador. En el lugar también se pudo encontrar una enorme colección de muñecas de plástico, varias revistas pornográficas, sogas, además de un par de muñecas inflables. El ex comisario Bernd Jäggers explicaría en una entrevista cedida varios años más tarde que la escena era espeluznante y que afectó psicológicamente a varios de los agentes involucrados, pues jamás habían presenciado algo similar. Una vez que Kroll fue llevado a la comisaría, confesó que observaba a la niña a diario a través de la ventana, mientras esta jugaba en el parque ubicado frente a su apartamento. El viernes 2 de julio, se le acercó con la excusa de regalarle un chocolate. Por medio de engaños, la llevó hasta su piso, en donde la estranguló y violó su cadáver. A continuación, procedió a descuartizarla, guardó su cabeza, brazos, piernas y otros restos en el refrigerador y lanzó varios órganos internos por el retrete, pero al percatarse de la obstrucción de las cañerías y recibir la queja de uno de sus vecinos, se vio en la obligación de limpiarlas. Pudo rescatar los riñones, los pulmones, el corazón, el hígado y parte del intestino de la víctima, los cuales introdujo en una bolsa, para posteriormente arrojarlos en el basurero del edificio. Sin embargo, la horrible historia aún no llegaba a su fin. El comisario Bernd Jägers sospechó desde un principio que Kroll podía estar involucrado en otros crímenes. No tenía pruebas en su contra, pero intentó ganarse su confianza tratándolo con amabilidad. Cuatro días más tarde, y en un arranque de sinceridad, Kroll confesó que Marion Keter no era su primera víctima, sino que había asesinado a otras 20 o 30 personas entre 1955 y 1976. Si bien Kroll desconocía sus nombres y no recordaba los lugares ni las fechas exactas de los crímenes, fue guiado por los policías a varios sitios para realizar reconstrucciones de escena, y detalló las lesiones provocadas a los cadáveres, las cuales coincidían con los registros forenses de varios casos sin resolver en la región de Ruhr. Y es que algunos de los cuerpos no solo mostraban indicios de haber sido abusados sexualmente, sino que también les habían arrancado grandes trozos de carne. Las confesiones de Kroll no solo horrorizaron al país entero, sino que dejaron en evidencia que un asesino serial, con un modus operandi errático y un perfil de víctimas diverso, puede transformarse en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades. Joachim George Kroll nació en Hindenburg, Alta Silesia, el 17 de abril de 1933. Era el sexto de nueve hijos, y se crió en un pequeño inmueble de apenas dos habitaciones, en condiciones de extrema pobreza. Pocos años más tarde, su padre sería enviado al frente tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lugar del cual nunca regresaría. La familia sería expulsada de Silesia al finalizar el conflicto bélico, asentándose finalmente en Renania del Norte, Westphalia, en la región de Ruhr. Kroll era un chico solitario y tímido, que apenas pudo llegar hasta tercer grado de primaria, porque sus calificaciones eran extremadamente bajas. Desde siempre tuvo dificultades para relacionarse con su entorno. Sus hermanos se burlaban de él porque era bajo y delgado, y también porque se orinó en la cama hasta que fue un adolescente. Solo tenía cierta cercanía con su madre, de la cual parecía depender en exceso. A la edad de 14 años, comenzó a trabajar en una granja, en donde se desarrollaron sus primeras fantasías sexuales aberrantes. Se excitaba al ver cómo se apareaba el ganado, y comenzó a tener sexo con las vacas. También le atraía el matadero, en donde observaba fascinado cómo se sacrificaban animales a diario. Ver la sangre y las entrañas, especialmente de los cerdos, lo estimulaba sexualmente. Estas experiencias lo marcarían para siempre, y aunque en algún momento intentó intimar con un par de chicas, nunca conseguiría una erección en circunstancias normales. Eventualmente, Kroll trabajaría como asistente de aseo en un baño público, hasta que en enero de 1955, su madre fallecería, dejándolo completamente solo. Todos sus hermanos se habían ido de casa, y no mantenían ningún contacto con él. Es entonces, que dio rienda suelta a sus sádicas fantasías. El primer asesinato, lo habría cometido el día 8 de febrero de 1955, a la edad de 22 años, solo tres semanas después de la muerte de su madre. Por lo visto, tomó un tren hasta la ciudad de Ham, en donde atacó a una chica de 19 años, llamada Irmgard Strell, a la cual apuñaló cuatro veces en el cuello, estranguló y violó, para posteriormente abrirla en canal. El cuerpo de la joven sería encontrado cinco días más tarde, en un granero abandonado, cerca de una carretera. La gran cantidad de semen, hallado en la vagina, el vello púbico y el abdomen, hizo pensar a los forenses que la víctima había sido abusada por varios hombres. La espantosa realidad, era que Kroll había vuelto varias veces a la escena del crimen, para continuar violando el cadáver. La segunda víctima, sería Clara Frieda Tesmer, de 24 años. Unos niños encontraron su cuerpo mutilado en una pradera del Rhin, cerca de Reinhauen, en junio de 1959, y dieron aviso a la policía. Los análisis forenses, confirmaron que había sido violada y estrangulada, pero además le habían arrancado grandes trozos de carne, de los muslos y los hombros. Kroll confesó que envolvió la carne en papel de diario, y la llevó hasta su apartamento, en donde la cocinó y se la comió. Poco después, las autoridades detendrían a un mecánico llamado Heinrich Ott, el cual sería acusado formalmente del crimen. Ott no soportó la presión, y terminó ahorcándose en la cárcel. Mientras la policía aún investigaba el asesinato de Clara Tesmer, el cuerpo de Manuela Knott, una chica de 16 años, sería encontrado en un parque de la ciudad de Essen. El cadáver fue víctima de abusos sexuales reiterados, y le habían arrancado trozos de carne de los muslos y las nalgas. A pesar de las similitudes con el caso Tesmer, la policía fue incapaz de conectar ambos crímenes. Durante su declaración, Kroll también confirmaría ser el asesino de una chica de 13 años, llamada Petra Giese, violada y estrangulada el 23 de abril de 1962. Kroll confesó que después de matarla, le arrancó las nalgas, una mano y uno de los antebrazos. Vincent Quaghen, un sujeto de 52 años, sería acusado formalmente por este crimen, y condenado a 12 años de prisión. El 4 de junio de ese mismo año, Kroll violó, estranguló y asesinó a Monica Tuffell, una menor de 12 años, en el suburbio de Walsum, en Duisburg. Al igual que a las otras víctimas, el asesino le arrancó las nalgas y parte de los muslos con un afilado cuchillo. En este caso, la policía consiguió detener a un sospechoso, un sujeto llamado Walter Kicker, de 34 años, el cual sería liberado tras una larga investigación. Wicker quedó tan afectado por las acusaciones, el rechazo de su propia familia y el acoso de sus vecinos, que finalmente se quitó la vida. El 22 de agosto de 1965, Kroll realizaría uno de sus crímenes más temerarios. Mientras una pareja de jóvenes se encontraban teniendo sexo dentro de un Volkswagen, a un costado del lago Groffenbaum, en la ciudad de Duisburg, un extraño se les acercó sigilosamente y rompió una de las llantas del coche con un cuchillo. Cuando Herman Smith, de 25 años, se bajó para ver qué estaba ocurriendo, Kroll se le abalanzó y lo apuñaló dos veces en el corazón, matándolo de forma instantánea. Marion Benn, la novia de Smith, pudo echar a andar el vehículo y por poco atropelló al agresor, que rápidamente se dio a la fuga. Aunque la joven consiguió subir a su novio al automóvil y llevarlo hasta un hospital, no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Y aunque esta vez existía un atestigo, nuevamente la policía fue incapaz de resolver el crimen. El 13 de septiembre de 1966, Kroll habría asesinado a una joven de 20 años llamada Ursula Rowling. Su cadáver, hallado dos días más tarde en las inmediaciones del Parque Fuerterbush, en la ciudad de Mar, mostraba signos de violación y estrangulamiento. El principal sospechoso del crimen sería Adolf Schickel, el novio de la víctima, el cual finalmente sería puesto en libertad por falta de pruebas. El 22 de diciembre de ese mismo año, Kroll secuestró a una menor de 5 años en Essen y la llevó en un tren hasta el municipio de Remshed. Luego caminaron por un bosque en donde la violó y la ahogó en un canal. El 13 de julio de 1969, en el distrito de Huckerswagen, se encontró el cadáver de una mujer de 61 años llamada María Hetken, a las orillas del lago Baldeni, en Essenverden. El 21 de mayo de 1970, Kroll estranguló y violó a una menor de 13 años llamada Yuta Ran, la cual habría sido interceptada por su atacante mientras caminaba cerca de la estación de trenes de Hossel. A principios de mayo de 1976, el cadáver de Karin Tupfer, de 10 años, sería encontrado parcialmente mutilado en el municipio de Buerde. La policía no había conseguido atrapar a ningún sospechoso por estos últimos crímenes hasta la detención de Kroll. El juicio contra Joachim Kroll comenzaría el 4 de octubre de 1979. A pesar de que el comisario Bernd Yeggers consiguió que el asesino reconociera casi 30 crímenes, finalmente solo se pudieron probar 14. Las autoridades habían llegado a la conclusión de que el acusado no era un enfermo mental y que cometió los asesinatos de forma premeditada. Si bien variaba su modus operandi y el perfil de las víctimas, muchas veces se desplazó grandes distancias para desorientar la investigación. Era delgado y medía apenas un metro sesenta de estatura, pero demostró ser lo suficientemente ágil y fuerte para someter a la mayoría de sus víctimas. A pesar de que muchos de sus vecinos lo describieron como un sujeto extraño, era querido en su vecindario y solía acercarse a los niños, quienes lo apodaban cariñosamente tío Ahim, pues les regalaba dulces y chocolates. Nadie imaginaba que se trataba de un pedófilo y mucho menos que era un asesino en serie caníbal. Kroll tenía un apetito sexual insaciable. Violaba a sus víctimas vivas y también después de matarlas. Incluso cuando regresaba a casa después de cometer un asesinato aún se sentía excitado y mantenía relaciones sexuales con sus muñecas inflables mientras las estrangulaba. Además solía masturbarse apretando el cuello de pequeñas muñecas de plástico para provocarse mayor placer. Al igual que otros asesinos en serie como por ejemplo Albert Fish, Kroll se excitaba al cocinar y comer la carne de sus víctimas. El gran problema que enfrentaron las autoridades era que si bien Kroll intentó colaborar para resolver los casos, tenía una pésima memoria. Llamó la atención el hecho de que pensara que tras confesar sus crímenes solo recibiría un tratamiento psiquiátrico para posteriormente ser puesto en libertad. El estado mental de Kroll se convirtió entonces en uno de los temas de discusión durante el juicio. Hablaba arrastrando las palabras, era analfabeto y los exámenes psiquiátricos demostraron que tenía un CI de apenas 79. Aún así, todo indicaba que Kroll era plenamente consciente de sus actos. Durante todo el proceso se mostró frío e indiferente con el sufrimiento de los familiares de sus víctimas y no manifestó remordimientos. Las autoridades incluso se plantearon la posibilidad de reinstaurar la pena de muerte debido a la naturaleza de los crímenes, algo que la misma población alemana comenzó a exigir a las afueras del tribunal. Los horribles detalles del caso Kroll no solo conmovieron a toda Alemania, sino que incluso repercutieron en Europa. El periódico Bild lo bautizaría como el devorador de hombres de Duesburg, mientras que otros medios lo apodaron el cazador de Ruhr o simplemente el caníbal de Ruhr. El 8 de abril de 1982 y después de dos años y medio de juicio, sería encontrado culpable de ocho asesinatos y un intento de asesinato y condenado a nueve cadenas perpetuas. Aunque Kroll confesó casi 30 crímenes y la policía consiguió probar 14, las pruebas relacionadas a seis de estos casos no resultaron inconcluyentes. Sería enviado a la prisión de Rainbach en donde fallecería el primero de julio de 1991 a la edad de 58 años a causa de un infarto. Por lo visto Kroll se negó a seguir colaborando tras las entrevistas cedidas al comisario Bernd Jägers, una de las pocas personas con las que se sentía a gusto hablando sobre sus crímenes. Durante mucho tiempo algunos investigadores pensaron que Joachim Kroll en realidad fingía ser un sujeto mucho menos inteligente de lo que era. El hecho de que cometiera tantos asesinatos a lo largo de 21 años sin siquiera ser detectado por la policía resultaba desconcertante. no solo era un asesino un violador un necrófilo y un caníbal sino también un sádico incapaz de empatizar con el sufrimiento de sus víctimas. En una de sus confesiones diría que mientras asesinaba a una chica y la mordía vio como una lágrima se deslizaba por su mejilla. sólo entonces se planteó la posibilidad de que ésta estuviese sufriendo y aún así no le importó. Joachim Kroll es probablemente uno de los asesinos en serie más grotescos de la historia moderna de Alemania junto a Fritz Hartmann, Peter Karten y Fritz Honka. Si este video te gustó dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal La crónica inquietante un espacio orientado al misterio personajes extraños sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. de de un de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.